Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor Y el día de hoy seguimos hablando de los Rewards Y en este caso vamos a hablar de Xianxun Tenía ganas hace rato de hablar del segundo Wu Lim que va a obtener su Reward Y realmente estoy muy contento con esto porque Xianxun era uno de los héroes que prácticamente estaba en el fondo de la Tier List Me atrevo a decir que estaban los Tier D Aunque muchos seguramente me van a decir que se les complica Pero realmente este héroe es yo creo que de los más predecibles de todos Por ejemplo voy a darlo Cuando hacen un Dash lateral con pesado La única cosa que nosotros tenemos que hacernos es cubrirnos por donde viene el golpe Bien, si este lo llega a fintar el Dash, digamos el ligero O sea que cambia de pesado a ligero El ligero siempre termina saliendo por el lado opuesto de donde viene el Dash Es decir, si el Dash pesado viene por el lado de la derecha Si lo finta sale por la izquierda Entonces prácticamente es un parry extremadamente regalado Bien, o simplemente un bloqueo No genera nada este héroe como para meternos presión Luego tenemos lo que sería su traba o patadita por abajo La cual habilita un golpe ligero Y esta es sumamente leíble Incluso con un Option Select se cancela prácticamente muy fácil Y lo pueden hacer todos los héroes Realmente este es un héroe que por ahí impone mucho Pero realmente dentro de la práctica En el competitivo Ya sea tanto en duelos como en dominio Es un héroe que se ha dejado de usar Y ha quedado bastante relegado hace tiempo Y ahora con lo que vendría a ser el reward Este héroe podría ser un Tiera Bien considerado Pero no de los más fuertes Sino un Tiera Ahí como Rajuñando Entrando por la ventana A la parte de los Tiera Y es que todos sus cambios Que han tenido dentro de sus Mix Le han favorecido Por ejemplo El que va ahora Va a conectar un ataque pesado Después de un rompeguardia Algo que hasta el momento no lo puede hacer Solamente puede meter un golpe en área Después de meter un rompeguardia O si tiene la fortuna De que hay algún muro cerca Lo puede estampar contra el muro Y si le sobra estamina Le puede meter un pesado superior Esto realmente es muy bueno Porque Xiang Jun es uno de los héroes Que consume más estamina del juego Es por eso que tiene su recuperación De estamina más rápida Y El tema de que haya Tenido que fintar todo el tiempo Para poder conectar un rompeguardia Lo hacía un héroe que no sea viable Tanto en el 1 vs 1 Y ni hablar en el dominio Ya que Consumir estamina en dominio Es algo que se cuida bastante Entonces Este simple cambio Es muy pero que muy bueno Ahora también va a poder salir Con un ataque Pesado Inbloqueable Desde su pose Shifu Lo cual Esto habilita Un 50-50 Más profundo Y con más presión Es como Si nos pondríamos En la pose completa De lo que sería El Black Priot Bien Este vendría a ser algo Bastante similar Nada más que El Jianjun No tendría Digamos el bloqueo completo Pero Esto está muy bueno Para presionar al rival Cuando no tiene estamina Y hacerlo caer fácilmente En un parry O en un agarre También Otro de los cambios Que tenemos Es que La traba Justamente De la que estábamos hablando Anteriormente Sale desde el neutral Y esto Es muy bueno También gente Porque Nos hace que Nosotros consumamos Menos estamina Y que también Podamos ser Más versátiles Dentro del combate Ahora bien Todos los cambios Que tiene Jianjun A mi me parecen Super favorables Y espero que vengan En el próximo update Que yo creo que Va a ser ya Para la segunda temporada De este año O tal vez A finales de esta No se sabe en realidad Pero bueno Esperemos que lleguen pronto Y Yo creo que todo eso Va Muy pero que muy bien Pero el problema Es Jianjun Es un héroe Que fue diseñado Para ser un anti-ganker Entonces Cuando Vamos a las partes De progresas Es un héroe Que va a jugar Muy solo O al menos Está diseñado Para jugar solo Para aguantar Puntos y demás Bien para pelear Con varios héroes Al mismo tiempo En contra de él Bien Y no en grupo Entonces sus Progresas Ese es el problema De él realmente Por el cual No llegará nunca A ser un tier ese Porque no tiene Progresas como para Apoyar al equipo Para un teamfight Real Bien Entonces Ese es el drama O el key De la cuestión De que va a tener Jianjun Dentro de la tier list De competitivo Dominio Para llegar a ser Un tier ese Yo creo que Va a estar dentro De los tier A Obviamente Pero no va a ser El más piqueado Bien El que más se va a usar Dentro de los competitivos Pero si Es una opción Bastante interesante Ahora Para lo que va a ser Los duelos Y también Para lo que va a ser Las peleas De 2 vs 2 Se venía usando Mucho Jianjun Combinándose Con el Kensei O también con un Sanju Para el combate De 2 vs 2 Aunque este Competitivo Es más reducido Que el de dominio Se juega mucho Y hacía tiempo Que se usaba Jianjun Aunque se estaba Empezando a dejar De usar Debido a las Actualizaciones Pero bueno Esperemos que Este rework Le carga bien Yo creo que Va a ser así Porque va a tener Mucho poder De presión Ahora Y también Con la recuperación De stamina Va a ser muy difícil Que realmente Se quede sin energía Esta vez Nuestro amigo Jianjun Así que nada más Gente Este es el análisis Rápido De lo que es El rework De Jianjun Ya vendré Con más análisis De los próximos Héroes Donde los categorizaríamos Dentro de la Tier List Y también Cuáles son sus Ventajas Y sus Desventajas Así que nada más Gente Gracias por mirar Y nos vemos En el campo De batalla Donde los Gracias por ver el video.